Empresarios que prestaban servicios al consorcio español Antalsis, encargados de ejecutar la construcción de avenidas en Viñani, reclamaron la falta de pago. La persona encargada de Antalsis nunca nos ha informado y ni siquiera nos ha comunicado de qué manera vamos a cobrar. El dueño de la empresa Antalsis, el señor Javier Vigariño García, que es el español, nos hemos tratado de contactar con él. Y en el mes de enero, febrero, él ha venido personalmente y nos ha prometido que nos iba a cancelar la deuda. Y sin embargo, hasta la fecha nada. El reclamo de la empresa Maki es de un monto de dinero mucho mayor. Solo con esta empresa la deuda supera los 160 mil soles. En total como 10 trabajadores, más son operadores, son operadores de máquinas, porque si es un movimiento izquierda. ¿Cuántos son en total? Como 10 trabajadores, pero la inversión fuerte es en el combustible de la maquinaria, el traslado de la maquinaria. O sea, ¿a usted cuánto le están debiendo? A mí me debe como 167 mil, a mí. ¿167 mil soles? Así es, así es. El problema también es con proveedores. Antalsis le debe cerca de 10 mil soles a la empresa FEMIC. La deuda aún se mantiene, pese a que el municipio de Gregorio Albarracín ya habría realizado el pago al consorcio español. Nosotros hemos entregado los agregados desde el mes de enero. ¿Ustedes son proveedores? Claro, por esto. ¿Ya? Entonces hemos enviado agregados hasta el mes de abril. Y a partir de esa fecha hasta ahora no nos han cerrado. Nos han estado pagando, pero en cuotas pequeñas. Antalsis se ejecuta la construcción de las avenidas principales de Viñani, las mismas que el municipio Albarracino prometió para octubre del año pasado.